El Partido Socialista de Guadalajara asegura que la regata del primer trofeo provincial de Vela, organizado por la Diputación Provincial y la Federación de Vela este fin de semana pasado en Las Anclas, en el municipio de Pareja, no se celebró por la falta de viento, y que aún así la Diputación Provincial asegura que sí, y hasta publicó una nota de prensa con la entrega de premios y varias fotografías en las que no aparecen momentos de la competición. Ayer supimos algo que nos parece aún mucho más grave y que explicaría por qué no aparece ninguna foto de la competición en el reportaje fotográfico de la Federación. Parece ser, según hemos podido constatar por diversos medios, que la regata no se celebró, que la prueba se suspendió por falta de viento, pero claro, Latre y el diputado de Deportes debieron pensar que eso no era razón suficiente para estropearles un buen titular, una buena nota de prensa. Esta prueba estaba enmarcada dentro del calendario del campeonato autonómico que inicialmente se iba a realizar en Sacedón, pero que se solicitó desde la Diputación cambiarlo de sitio y otorgarle el título de primer trofeo provincial de Vela con la excusa de inaugurar la Escuela de Vela de Alocén. Que se pensaba utilizar las instalaciones de la Escuela de Vela de Alocén cerradas y olvidadas por el equipo de gobierno de la Diputación desde hace años para un evento de entrega de premios con su correspondiente ágape posterior de un supuesto primer trofeo provincial de Vela del que nadie tenía noticia hasta ese momento. Se decía en esa comunicación dirigida a los participantes en el campeonato autonómico de cruceros que, aprovechando el calendario de regatas, el calendario autonómico, se iba a modificar una de las pruebas, concretamente la del pasado sábado, día 29, que en principio iba a celebrarse, según el calendario, en Sacedón, en Las Brisas, que se iba a modificar para celebrarse en pareja. Desde el PSOE se quejan del gasto que se debió hacer para condicionar unas instalaciones abandonadas y que, una vez acabado el evento, se vuelven a cerrar. Lo consideran una tomadura de pelo por parte del presidente de la Diputación y el diputado de Deportes. Debe tenerse en cuenta, además, que la escuela permanece cerrada y olvidada, que no tiene suministro eléctrico, que no tiene agua en sus instalaciones y que usarla suponía desplazar hasta allí. Primero, personal para condicionarla y limpiarla previamente porque nos imaginamos que estará como cualquier instalación abandonada. Desde Guadatv nos hemos puesto en contacto con la Federación de Vela para confirmar la celebración o no de la prueba, pero a la hora de cierre de este informativo, todavía no hemos recibido una respuesta ni confirmando ni desmintiendo el hecho.